Hoy tuvimos una primera reunión en la cadena de valor de la industria pesquera y de los armadores pesqueros. Creo que ha sido un encuentro muy, muy provechoso, donde pudimos conocer algunas de las necesidades del sector, algunas de muy rápida resolución a su pedido. Tuvimos la posibilidad de interactuar con otros ministerios y con otras reparticiones del Estado. Hemos quedado comprometidos todos a reunirnos en las semanas próximas para evaluar el contenido de esta reunión, poder poner sobre la mesa los resultados que podamos obtener en este tiempo y diseñar juntos una política como lo señaló el Ministro, donde el consenso impere y donde los resultados puedan trasladarse en definitiva a la gente, agregando valor a los productos que exportamos. Desde el momento en que varios funcionarios del Ministerio de Economía, de la Subsecretaría de Pesca, del Ministerio de Agricultura, están sentados en una mesa con todo el sector pesquero completo, oyendo, debatiendo, conversando de cuáles son las posibles soluciones que hay y cuáles no. Es muy positivo y por lo menos genera un esquema de aliento, de esperanza, como para seguir buscando soluciones y seguir trabajando en conjunto. La pesca ha batido récords este año de exportación, pero necesitamos establecer normas de competitividad que nos permitan dar un salto de crecimiento.